¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al GanaGol, bienvenidos a este canal del Don, que les dan a muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 973 de GanaGol y también les presentaré mi jugada de 6 partidos que seleccioné con doble oportunidad y los resultados previos de algunos partidos que se han dado hasta el momento, ok? Bueno, vamos a iniciar Empezamos con el primer partido del Inter de Milán contra el Milán de la Serie A en Italia, jornada 21 El Inter en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1 y el Milán ha perdido 4 y empatado 1 Inter como local ha ganado 4 y perdido 1 y el Milán como visita ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos cuando el Inter ha jugado como local recibiendo al Milán ha ganado en 3 ocasiones el Inter y 2 el Milán Hasta el momento el Inter está en la posición 2 con 40 puntos y el Milán en la posición 5 con 38 puntos Y las votaciones del encuentro, el Inter lleva a la delantera con un 53% y los momios en local 2, empate 3.50 y visita 3.75 En este partido me gusta un local Seguimos con el encuentro de Torino contra Udinese Torino en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 y Udinese ha ganado 1, empatado 2 y perdido 2 Torino como local ha perdido 1, empatado 3 y ganado 1 Udinese como lo visita ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos cuando Torino ha jugado como local ha ganado en 4 ocasiones Y una vez Udinese, Udinese hasta el momento está en la posición 7 con 29 puntos y Torino en la posición 8 con 27 puntos Las votaciones del encuentro, Torino lleva a la delantera con un 47% y los momios en local 2.25, empate 3.25 y visita 3.25 En este partido me gusta un local empate Seguimos con un encuentro de la Premier League en Inglaterra La jornada 22 donde se va a enfrentar Nottingham Forex contra Lens Forex en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Y Lens ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Forex como local ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1 Y Lens como visita ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos cuando Forex ha sido local ha ganado en 3 ocasiones Una vez Lens y un empate Hasta el momento Forex está en la posición 13 con 21 puntos Y Lens en la posición 15 con 18 puntos Y las votaciones del encuentro, hasta el momento Lens lleva a la delantera con un 51% Y los momios son local 2.63, empate 3.40 y visita 2.70 En este partido me gusta un empate Seguimos con el encuentro del Girona contra Valencia de la Liga Santander en España Jornada 20 Girona en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2 Y el Valencia ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2 Girona como local ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2 Y el Valencia como visita ha perdido 3 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Valencia ha ganado en 4 ocasiones y una vez Girona Hasta el momento el Girona está en la posición 12 con 21 puntos Y Valencia en la posición 14 con 20 puntos Y las votaciones del encuentro Valencia lleva a la delantera con un 46% Y los momios son local 2.15, empate 3.20 y visita 3.40 En este partido me gustó en visita Seguimos con el partido de Pau contra Olimpiakos de la Superliga en Grecia Jornada 21 Pau en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y empatado 2 Y Olimpiakos ha ganado 4 y empatado 1 Pau como local ha ganado 4 y empatado 1 Y Olimpiakos como visita ha ganado 3 y empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Cuando Pau ha jugado como local ha ganado en una ocasión 3 empates y una vez ganó Olimpiakos Hasta el momento Pau está en la posición 3 con 42 puntos Y Olimpiakos en la posición 4 con 42 puntos Y las votaciones del encuentro Olimpiakos lleva a la delantera con un 46% Y los momios son local 2.45, empate 3.20 y visita 3.10 En este partido me gusta un empate Seguimos con el encuentro de Feinjernorth contra el PSV de Países Bajos Jornada 20 Feinjernorth en sus últimos 5 partidos ha empatado 2 y ganado 3 Y el PSV ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Feinjernorth como local ha ganado 4 y empatado 1 Y el PSV como visita ha perdido 1, empatado 1 y ganado 3 Sus últimos 5 enfrentamientos Cuando Feinjernorth ha sido local han empatado en una ocasión 3 veces ha ganado Feinjernorth Y una vez PSV Hasta el momento Feinjernorth está en la posición 1 con 42 puntos Y el PSV en la posición 3 con 38 puntos Y las votaciones del encuentro Feinjernorth lleva a la delantera con un 50% Y los momios son local 2.10, empate 3.60 Visita 3.10 En este partido me gusta un visita empate Sigamos con el encuentro de G.A. Eagles contra Nimmjern Eagles en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1 Y Nimmjern ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2 Eagles como local ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2 Y Nimmjern como visita ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Cuando Eagles ha sido local ha ganado en dos ocasiones Una vez Nimmjern y dos empates Hasta el momento Nimmjern está en la posición 10 con 23 puntos Y Eagles en la posición 12 con 19 puntos Las votaciones del encuentro Hasta el momento Nimmjern lleva a la delantera con un 38% Y los momios son local 2.40, empate 3.40 Visita 2.70 En este partido me gusta un local empate Seguimos con el encuentro de Nimmjern contra Club Bruja de la Júpiter Blood League en Bélgica Jornada 24 Nimmjern en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 Y Club Brujas ha ganado 1, empatado 3 y perdido 1 Nimmjern como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Y Club Brujas como visita ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos cuando Nimmjern ha sido local Ha ganado en 2 ocasiones Club Brujas, 2 empates y una vez Nimmjern Hasta el momento Nimmjern está en la posición 3 con 46 puntos Y Club Brujas en la posición 4 con 40 puntos Las votaciones del encuentro Hasta el momento Nimmjern lleva a la delantera con un 38% Y los momios son local 2.50 Empate 3.30 Visita 2.63 En este partido me gusta un local Seguimos con un encuentro de la Liga Profesional en Argentina Jornada 2 donde se va a enfrentar Atlético Tucumán contra Talleres Atlético Tucumán en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y empatado 2 Y Talleres ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Atlético Tucumán como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Y Talleres como visita ha perdido 3 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos cuando Atlético Tucumán ha jugado como local Ha empatado en una ocasión 3 veces ha ganado Tucumán y una vez Talleres Hasta el momento Tucumán está en la posición 23 con 0 puntos Y Talleres en la posición 25 con 0 puntos Las votaciones del encuentro Hasta el momento Tucumán lleva a la delantera con un 39% Y los momios son local 2.30 Empate 3 y visita 3.40 En este partido me gusta un local Seguimos con el encuentro de Santos Laguno contra Club América De la Liga MX Clausura en México Jornada 5 Santos en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 Y el América ha ganado 1, empatado 3 y perdido 1 Santos como local ha ganado 3 y perdido 2 Y el América como visita ha empatado 1, perdido 2 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos cuando Santos ha sido local América ha ganado en dos ocasiones, dos empates y una vez Santos Hasta el momento el Santos está en la posición 4 con 7 puntos Y América en la posición 7 con 6 puntos Las votaciones del encuentro América lleva a la delantera con un 59% Y los momios son local 3, empate 3.50 Visita 2.10 En este partido me gusta un empate visita Seguimos con el encuentro de Palestino contra la U de Chile Primera división en Chile Jornada 3 Palestino en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 Y U de Chile ha ganado 1 y perdido 4 Palestino como local ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2 U de Chile como visita ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos cuando Palestino ha sido local Ha ganado en una vez Palestino, una vez U de Chile y 3 empates Hasta el momento Universidad de Chile está en la posición 10 con 3 puntos Palestino en la posición 11 con 2 puntos Y las votaciones del encuentro U de Chile lleva a la delantera con un 71% Y los momios son local 2, empate 3.30 Visita 3.50 En este partido me gusta un empate visita Seguimos con el partido de Palermo contra Regina En la serie B en Italia, jornada 23 Palermo en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y empatado 2 Y Regina ha perdido 3 y ganado 2 Palermo como local ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Y Regina como visita ha perdido 1 y ganado 4 Sus últimos 5 enfrentamientos cuando Palermo ha sido local Ha ganado en 4 ocasiones y un empate El momento de Regina está en la posición 3 con 39 puntos Y Palermo en la posición 9 con 31 puntos Las votaciones del encuentro Palermo lleva a la delantera con un 50% Y los momios son local 2.90 Empate 3.20 Visita 2.50 En este partido me gusta un local Seguimos con el encuentro de Villarreal B contra Granada De la Liga Smart Bank en España Liga 2, jornada 26 Villarreal B en sus últimos 5 partidos Ha ganado 2 y perdido 3 Granada ha ganado 3 y perdido 2 Villarreal B como local ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Y Granada como visita ha perdido 4 y empatado 1 Tres enfrentamientos, dos veces lo ha ganado Granada Y una vez Villarreal B Hasta el momento Granada está en la posición 6 con 41 puntos Y Villarreal B en la posición 10 con 34 puntos Las votaciones del encuentro El empate predomina con un 37% Y los momios son local 3.10 Empate 3.10 Visita 2.30 En este partido me gusta un local Seguimos con el campeonato paulista en Brasil Jornada 6 Donde se va a enfrentar Portuguesa contra Inter de Limeira Portuguesa en sus últimos 5 partidos Ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 Y Portuguesa Inter de Limeira ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Portuguesa como local ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 Inter de Limeira ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2 como visita Sus últimos 5 enfrentamientos Inter de Limeira ha ganado en 4 ocasiones y un empate Y en su grupo hasta el momento Inter de Limeira está en la posición 3 con 7 puntos En el grupo A Y el Portuguesa en su grupo D está en la posición 4 con 4 puntos Y las votaciones del encuentro Portuguesa lleva la delantera con un 60% Y los momios son local 2.05 Empate 3.40 Visita 3.20 En este partido me gusta un visita local Y a continuación les muestro mi jugada Así es la primera vez que vean mi video Lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble oportunidad Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir Cual va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar Para que tomen sus propias conclusiones Y a continuación los resultados previos Del programa 972 Hasta el momento son estos 6 partidos Que han jugado Bueno Para que lo vayan comparando con sus resultados ¿Verdad? Y esperando que Que lleven Puntos positivos Ok Ya mañana termina La mayoría de los encuentros Muy bien Pues muchas gracias Por ver mi video Esperando que toda esta información Les sea de mucha utilidad Y no olviden de apoyarme con un me gusta Apurar arriba Escribirse a mi canal del don Y seguir compartiendo este contenido Ok Muy bien Nos vemos Que tengan suerte Hasta la próxima Adiós 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 Adiós